Buenos días, yo soy Pedro Ochoa, médico sexólogo. El día de hoy hablaremos sobre qué es la preferencia sexual. El sexólogo mexicano Juan Luis Álvarez Gallú propone el término de preferencia sexual para referirse a la atracción que sentimos los seres humanos por relacionarnos erótica y o afectivamente con otras personas según su sexo. Algunos otros autores como Rina Riesenfeld proponen el término de orientación sexual para referirse al mismo fenómeno. Existen únicamente tres opciones de preferencia sexual, esto es, homosexual cuando la atracción es por relacionarse erótico y o afectivamente con personas del mismo sexo, a saber, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se es bisexual cuando existe una atracción por relacionarse erótica y o afectivamente con personas del mismo sexo y del otro sexo, es decir, hombres que gustan de relacionarse con hombres y con mujeres y mujeres que gustan de relacionarse con mujeres y con hombres. Finalmente se es heterosexual cuando la atracción es por relacionarse erótica y o afectivamente con personas del otro sexo, a saber, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Que habrá aclarar que preferencia u orientación sexual no son lo mismo que relación sexual, puesto que la orientación sexual es independiente de las relaciones que se tengan, debido a que esta no necesariamente implica una acción. Es decir, una persona puede ser de determinada orientación sexual aunque sea virgen y nunca haya interactuado eróticamente con alguien. Esto es porque es posible a nivel platónico saber si te gustan los hombres, las mujeres o ambos. Asimismo, una persona puede tener acciones que no correspondan a sus sentimientos, como sucede en casos de personas homosexuales que se casan y mantienen relaciones heterosexuales por presión social o para complacer a la familia, o personas heterosexuales que en situación de cárcel o de guerra establecen relaciones con personas de su mismo sexo porque no tienen medios para acceder a personas del otro sexo. Yo soy Pedro Ochoa, médico sexólogo. Hasta la próxima.